Jueve Baby J, cantándole el amor prohibido, solo quiero que escuches esto mujeres Bría me dicen, si si yo no soy para ti, yo no se que están besando, yo si soy para ti Pues para la chica que aquí más no me quiere querer, yo no le digo que la quiero Pero ella dicen que no, que ella es mía, me dicen, si si yo no soy para ti Yo no se que están besando, yo si soy para ti, pues para la chica que aquí más no me quiere querer Yo no le digo que la quiero, pero ella dice que no calles pues, ellos quieren que me aleje de ti Pero no encuentro las razones para alejarme de ti, es que yo sea blanco y no se hace mi color No justifican lo que dicen porque yo te amo, me pregunto que está pasando, que está sucediendo No porque hay tanto demor en que yo esté en tu letra, yo me siento confundido, quiero estar a tu lado Pero a la misma vez ellos siguen criticando, dígame por favor que es lo que está sucediendo Porque no quieren que yo permanezca en tu letra, yo me dígame por favor que es lo que está sucediendo Porque no quieren que yo permanezca en tu letra, yo ya me dicen, si si yo no soy para ti Yo no se que están besando, yo si soy para ti, pues para la chica que aquí más no me quiere querer Yo no le digo que la quiero, pero ella dice que no calles, lo que está sucediendo no lo puede entender No pareces prohibida, pareces un Eden en el mundo y en mi vida no hay una explicación Todo lo que yo necesito es un poco de tu amor, miénteme por favor, aunque sea un error No me importa lo que digan, lucharé por tu amor, miénteme hasta el final, aunque pueda fallar Aunque no consiga nada, pero voy a intentar Hey, siguen luchando por yo aquí en otro amor, deseo tus caricias, quiero tu corazón Siguiendo luchando por yo aquí en otro amor, deseo tus caricias, quiero tu corazón Pero ya me dicen, si si yo no soy para ti, yo no se que están besando, yo si soy para ti Pues para la chica que aquí más no me quiere querer Yo no le digo que la quiero, pero ella dice que no calles, lo que está sucediendo Yo no se que están besando, yo si soy para ti, pues para la chica que aquí más no me quiere querer Yo no le digo que la quiero, pero ella dice que no calles, lo que está sucediendo Pero ya me dicen, si si yo no soy para ti, yo no se que están besando, yo si soy para ti Pues para la chica que aquí más no me quiere querer Yo no le digo que la quiero, pero ella dice que no calles, lo que está sucediendo Subtitulado por Jnkoil